Bienvenidos amigos a un nuevo video, como vieron en el título, hoy les voy a dar un tutorial lo más extenso posible que pueda sobre el video pasado de clip del stand o kit de punto de venta como lo quieran ver. Les voy a enseñar el tutorial de cómo hacer tu lista, cómo hacer ciertos pagos y todo, 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 todo. Y al final del video voy a resolver algunas preguntas que me estuvieron haciendo en ese video, en ese unboxing que hice. Les estaré resolviendo sus dudas, todos modos en cualquier duda más que les surja en este video lo pueden comentar abajo en los comentarios y los estaré contestando, ok? Y bueno, sin más, empecemos con el video. Bueno amigos, vamos a empezar con el tutorial. Así que antes que nada, si no lo tienen comprado no se preocupen, pueden descargar la aplicación en su tableta o en su teléfono. Es totalmente gratis el programa. Lo único diferente que van a tener es de que si no tienen la terminal pues no van a poder hacer pagos nada más. Pero sí pueden descargar el software, irlo checando ustedes mismos antes de que hagan su compra para ver si les convenció o no. Bueno, una vez que crean su cuenta, les va a pedir ciertos requerimientos, ¿no? Que es a lo mejor una cuenta bancaria. Es por si tienen el clip y ya hacen algún cobro pues les puedan depositar su dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto quita clip por cada compra? Bueno, se los voy a dejar aquí porque no me acuerdo exactamente, pero creo que es el 2% o algo así. Pero aquí se los dejo exactamente el porcentaje exacto de cuánto te quita por cada compra. Para que lo consideren en sus precios y le puedan subir ese 2% para que o se lo digan al cliente como ustedes gusten. Para que lo consideren. Ya que hicieron todo su inscripción y todo eso, o sea, es gratis. Nada más siguen los pasos, ponen su nombre, teléfono, bla, bla, bla. Una vez que ya esté, les va a aparecer así como lo están viendo aquí en la pantalla. Este menú y como pueden ver está pues bastante... O sea, no hay nada, ¿no? Si se van en el signo de pesos, así es como les va a salir la primera vez, ¿no? El signo de pesos. Y en la parte de abajo ven una barra donde hay unos billetes, un teléfono, el icono de clip y un engrane. Bueno, si se van en el de billetes, ahí van a ver todos los pagos que les han hecho. En recarga, si hicieron alguna recarga, les va a aparecer en la sección de recargas. En efectivo, ahí se les va a registrar todas las ventas. Hagan en efectivo, pero siempre y cuando las registren en la aplicación. Pero ahorita les voy a enseñar cómo, ¿vale? Y los links, hay un sistema de pago que es por links. La verdad, no lo he calado porque no es algo como que no me interesa mucho. Pero hay un sistema así donde tú puedes mandar a tus clientes un link de pago por si, no sé, te compraron zapatos por catálogo o algo así. Y no están ahí contigo físicamente. Te pueden hacer el depósito con ese link y te cae aquí en clip, ¿no? Pero para mí, sinceramente, no lo veo tan efectivo. Porque bien te pueden hacer una transferencia. Entonces, es mucho mejor y no te quitan el 2% y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, como que no es tan útil, ¿no? Al menos para mí. En depósitos, aquí, que dice depósitos, ahí ves los depósitos que ya te hizo clip a tu cuenta bancaria, ¿no? Como pueden ver, yo tengo ahí uno de septiembre del 16 que me pagaron 95, que fue una prueba que estuve haciendo del clip. Así que, bueno, así les va a aparecer cómo es que dice ahí. Lo pueden ver por día o por mes, ¿vale? Como pueden ver. Ahora, si se van en la parte del teléfono, ahí está la zona de recargas, ¿ok? Lo pueden hacer con pago con tarjeta. Sí, hay una forma de pago en efectivo. Pero para eso tienes que crear una cuenta donde después tú le tienes que depositar a clip lo de la recarga que te hicieron. No lo he hecho. La verdad, no les voy a mentir. No lo he hecho porque generalmente pagan con tarjeta sus recargas. O generalmente luego casi ni hago recargas. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Este tutorial, yo creo que lo voy a hacer aparte. Ahorita me quiero enfocar en lo que es el inventario, que es lo que más me están preguntando. Cómo funciona, en la cuestión de efectivo y todo eso. Ahorita se los contamos. Si se van en la parte de donde está el icono de clip, pues es para hacer los cobros, ¿no? Bien, en la parte de arriba, como pueden ver, está la zona de signo de pesos. Es donde estamos. Ahora sí le dan ahí mismo del lado derecho, en la parte de hasta arriba. Le sale buscar por producto y sale registrar producto. Ahorita les voy a enseñar eso. Y luego está la parte del, que es como lector de código de barras. Les va a salir un icono así de permitir, no sé qué. La app en uso le vamos a dar que sí. Y les va a abrir en automáticamente la cámara, ¿ok? Ustedes, cuando tengan algún producto, lo va a escanear siempre y cuando lo registren. Que ahorita también les voy a enseñar cómo lo registra. Bien, vamos a retroceder. Y como pueden ver ahí mismo, donde dice buscar productos, tiene una de configuración. Cuando tengan su catálogo y quieran buscar algo en específico, le piquen ahí y les va a salir categoría, orden alfabético, recientemente el más vendido, el producto más vendido. Pero como no tenemos nada, no va a aparecer nada. Y del lado derecho donde dice carrito, todo lo que escojan de la lista se va a ir al carrito. Y luego ya no le ponen pagar, ¿no? Bien, ahora les voy a enseñar lo que están buscando. Cómo hacer la lista. Lo pueden hacer desde aquí, pero mi opinión, siempre váyanse al engran. Que está hasta abajo, les abre las configuraciones. Entonces, si ven el apartado en mis productos clip, préstamos clip, abajo dice catálogos. Le van a entrar ahí en catálogos. Como pueden ver, aquí le sale venta con catálogo. Si está desactivado, lo activan. En ese lo activo, yo lo tengo activado. Sale catálogo en línea, productos y categorías. Vamos a ir primero. Las categorías son como carpetas, ¿vale? El producto es lo que ustedes van a registrar. Vamos a productos primero. Sale en blanco, le van a dar en el signo de más, en el circulito de signo de más. Entran. Aquí ya cambia la cosa. Miren, dice nombre del producto. Bien. Les voy a enseñar cómo es mi forma de hacer catálogo. Y dependiendo de eso, ustedes ya deciden cómo hacerlo. ¿Ok? Miren, por ejemplo, yo voy a poner aquí taco, ¿no? Taco. Es un nombre así, X, ¿no? Bien. Al parecer no se ve que lo pinte, pero sí, sí está grabando. Y aquí dice el precio del producto. Vamos a ponerle 15 pesos, ¿no? Por ejemplo. 15 pesos. Estamos en descripción. Código de barras. Cantidad de inventario. Bien. Ahora que estamos aquí en nombre del producto. Precio. En descripción ustedes le pueden poner Bistec, ¿no? Bistec espacio. No entiendo por qué no se ve. No sé si es porque estoy grabando la pantalla. No sé. Pero a ustedes sí les debe aparecer. A mí sí me ha aparecido. Les digo yo en mi otro catálogo sí me aparece, pero no sé por qué. Pero bueno. Aquí en código de barras, ustedes van a ingresar el número de un código de barras que tengan. No sé, por ejemplo, de este control. No sé, ¿no? En el caso, bueno, estaría listando un taco, pero supongamos que lo suyo es un control o zapatos o X cosa. Ahí ustedes van a ingresar el número del código de barras, ¿no? Cantidad del inventario, ¿no? ¿Cuántos tacos ustedes tienen registrados o cuántos tenis tienen de ese tenis? Tipo de tenis. No sé, le ponemos unos 80 tenis, ¿no? En inventario. Ahora, en categoría, sin categoría. Tipos de producto. Por ejemplo, si le ponen en categoría, les va a abrir la carpeta o crear una carpeta. Pero si hacen eso, se les va a borrar todo lo que acabamos de hacer. En tipos de producto, déjenlo apagado. Lo guardamos. Bien, como pueden ver, ya aparece ahí que dice tacos y todo, ¿no? Y sale que tiene un código de barras. Ahora, si lo abrimos nuevamente y le picamos en la parte naranja de foto, les puede pedir una foto directamente con su teléfono, su tablet, o pueden descargar una foto de internet y subirla directamente, ¿no? Por ejemplo, supongamos, este no es un taco, pero supongamos, ¿no? El control. Ya la tomó, lo ponemos a aceptar y se va a guardar ahí. Ya me lo ponemos otra vez a guardar y se creó, ahí está. El precio fue un, vale con un valor de 0.15, ¿no? Es lo que le había puesto. Bueno, le iba a poner 15 pesos, pero como no me sale bien el precio, este no, no puedo ver bien, no sé por qué, pero ahí está. Le agregué, ahí está, 15 pesos, ¿no? Ahora, esa es una forma como lo pueden hacer ustedes, pero se les va a llenar de montón, tú, 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 ¿no? De lista y va a ser más complicado buscarlo, pero si lo ponen por categorías es como carpetas y es más fácil encontrarlos. Ahora vamos a hacer una categoría. Lo abren uno nuevo, ponen qué carpeta se va a llamar, ¿no? Le ponen, no sé, tenis, Nike, ¿no? Para generalizar, ¿no? Y luego, precio de producto no le pongan nada, descripción tampoco, código de barras tampoco, cantidad tampoco, tipos de producto. Listo. Ahora sí, les abrí uno de más. Ahí en el de más van a empezar a poner todos sus tenis que tengan registrado. La parte de arriba es la carpeta y a partir de este más son ya los tenis, ¿no? Por ejemplo, aquí le ponemos tenis rojos Nike, ¿no? No se ve, no sé por qué, no me pregunten. El precio, vamos a ponerle un precio de 100. Le pueden poner aquí, les digo, su código de barras. Si no lo tienen con numeración, le pican en el de al lado donde dice código de barras y les va a abrir la cámara para reconocer alguna, no sé, algún código de barras. Déjenme ver si tengo algún código de barras aquí. Miren, voy a registrar este desodorante. Ahí está, ya lo registró luego, luego. Y cantidad, le vamos a poner que tenemos 80, 800, no sé cuánto puse. Y le ponemos guardar. Como pueden ver, acá abajo ya salen tenis rojos Nike, 100 pesos. Y tiene el código de barras, 99 piezas, ¿no? Y si quieren seguir agregando más, le volvemos a picar en el de más que está arriba. Y aquí le ponemos tenis morados. Y luego aquí abajo le ponen el precio, no sé, 200. Y luego aquí otro código de barras. O no le pueden poner el código de barras si quieren, no sé, como gusten. A ver, déjenme ver si tengo por aquí, aquí tengo una botellita de chupering. Ahí está. Y cantidad, aquí le vamos a poner que tenemos 50. Y luego guardamos. Ok, ahora tenis rojo Nike y todo eso. Ahora tú dices, quiero verlo con fotos. Bueno, una vez que entran a la carpeta, no van a poder ver una foto por cada objeto que está en la carpeta. Lo único que pueden hacer es agregar la foto a la carpeta. En este caso vamos a agregar, vamos a seleccionar la de galerías, ¿no? Por ejemplo, galerías, ¿no? A ver si tengo alguna foto o no sé. Bueno, no tengo ningún tenis. Pero si ustedes escogen, no sé, por ejemplo, no sé, no los niños X, ¿no? Les voy a poner ahí, ¿no? Pero como estamos hablando de tenis, le voy a tener una foto a mis tenis, por ejemplo. Bueno, nada más como para referencia de la carpeta, ¿no? De que esa carpeta habla de tenis. Esperamos tantito a que cargue. Bien, una disculpa, no sé qué pasó, pero se me buggeó. Y ahorita como que se reinició, ya me salen las letras bien y todo. Ya puse la foto otra vez, le cambié un poquito el nombre. Pero ya una vez que lo tienen, ya aquí tenis morado, el rojo y toda la cosa, le podemos guardar. Y una vez guardado, como pueden ver, ya abajo sale tenis Nike, ¿no? Le picamos la flechita de al lado y se va a abrir la categoría. O sea, como una carpeta que ustedes ya buscan, ¿ok? Y la pueden cerrar. Bien, una vez que tengan ya todo su catálogo así hecho, se pueden ir a la parte de click, en la parte del dinero. Ahora sí, aquí ya pueden ustedes cobrar algún dinero manualmente o buscarlo por el catálogo, que es lo que muchos me están pidiendo. Se van en la parte del medio de arriba y ahí sale el catálogo, ¿no? Aquí les puede salir bastantes catálogos o simplemente directamente el producto, así como el del control que le puse taco. Si le pican ahí, se va a agregar al carrito, como pueden ver. Si no lo quieren, del lado derecho, como pueden ver, está el bote de basura. Le pican el bote de basura y se elimina, ¿no? Si no quieren comprar eso, ¿no? Ahora, si quieres buscar los tenis, escribes aquí tenis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para buscarlo más rápido. Le picas aquí en la opción. Te estiende todo lo que tiene en esa carpeta de tenis. Ya buscas, ah, te pidieron el tenis morado. Ah, pues aquí está, ¿no? Agregas ese y te salía el signo de 100 pesos y todo, ¿no? Si quieren otro par de tenis, para no estarle volvéndole a picar en la carpeta, simplemente en la parte de abajo dice negativo, uno y un positivo. Le puedes agregar el más y ya se agrega dos tenis, ¿no? Entonces ya son 200 pesos. Una vez que ya lo tengas así y no se te piensa, ah, quiero el taco control, ¿no? Lo agregas y ya se pone aquí abajo, taco, 15 pesos, ¿no? Una vez que ya lo tengas todo listo, número de referencia, descuento, ¿no? Por ejemplo, si quieres agregarle algún descuento, no sé por qué viste, pones y te llevan el cupón, el del 10%, el 20, 30, ¿no? Entonces tú ya aquí escoges, ah, pues le voy a dar el 10%, ¿no? Porque me trajo el cupón. Ya le pones ahí, listo, ya sea en dinero o en porcentaje, ¿no? En porcentaje, por ejemplo, y le pones que sí. Y ahí se agrega el descuento automáticamente, el 10, menos 10%, ¿no? Una vez que ya está todo listo, simplemente le pones aceptar pago. Una vez que le das ahí, te abre este pequeño menú que te dice tarjeta, por código QRL, que muchos me preguntaban que se aceptaba de Mercado Libre. No tengo idea, yo tengo entendido que no. Ese QRL, si no mal recuerdo, ha de ser uno que te genera. Pero bueno, eso lo vemos en otro tutorial, como les digo. Este tutorial va a ser dos fases porque tengo algunas cosas pendientes como es el de las recargas y otras cosillas. Ahorita les voy a enseñar lo del inventario. La parte de efectivo o por link que es el que les comentaba al principio, que es un link que puedes compartir por WhatsApp y que te puedan pagar por ese link, ¿no? Es mucho cotorreo, pero vamos a hacerlo en efectivo, ¿vale? Ponemos efectivo. Te va a salir que son 193,50 centavos, ¿ok? Por ejemplo, y abajo dice cantidad recibida, ¿no? O sea, por ejemplo, si te pagan con uno de a 500, tú vas a escribir ahí que te pagaron con uno de a 500, ¿no? 500. Y abajo te sale cuánto cambio tienes que dar. O sea, para que no te equivoques, vas a dar cambio 306,50 centavos. Una vez que lo tengas así, le vas a poner siguiente. En mi caso, sale así y te dice imprimir. Si tienes la impresora de clip, simplemente le vas a poner imprimir. Te va a buscar, si no lo has enlazado, te va a buscar el Bluetooth. Una vez que lo tengas, que lo encuentre el Bluetooth, te va a imprimir el recibo automáticamente. Ahorita no lo tengo conectado porque no me lo traje. Pero ahorita lo traigo y lo vean, ¿no? Bien, supongamos que tu impresora, tu Bluetooth, X cosa, está como que fallando y tienes algo de prisa, pero el cliente se puede esperar, no sé, o regresar después por su recibo, lo que sea. Simplemente ya se hizo el cobro, ¿no? Listo. Y en Ampliplicas le picas salir y es todo. ¿Ok? Se vuelve a regresar a tu menú de inventario nuevamente. Y dices, bueno, ¿cómo puedo ver el pago y todo eso, no? Bueno, se van a ir a la parte de los billetes, donde dice efectivo, en la parte de arriba, entran ahí y ahí está. Se hizo uno en efectivo a las 7.17pm. Propinas, no hubo porque no tengo activado esa opción de propinas. El monto, 193.50, ¿no? Y ahí se quedó registrado. Y si te lo hacen con pagos, así con tarjetas, se te refleja en una opción de aquí. En pagos aquí. Te va a reflejar en esta parte de aquí, todos los que hicieron con tarjeta. Bien, ahora vamos a simular que te van a pagar algo fuera de... que no está en tu inventario, ¿no? Entonces, se van a ir aquí, simplemente, y te quieren pagar una cosa que no lo tienes registrado en tu inventario, porque se te olvidó o acaba de llegar X cosa. Pues muy fácil, le vas a poner aquí 5 pesos, ¿no? Por ejemplo, le vas a poner aceptar pago. Le vas a poner en efectivo. En caso que sea en efectivo. Aquí vas a poner, si te dieron la cantidad exacta, pues nada más le vas a poner aquí 5 pesos. Y te va a decir que no vas a dar nada de cambio, ¿no? Entonces le pones siguiente. Te va a pedir otra vez que imprimas todo esto. Le pones imprimir o salir simplemente y ya. Y como les digo, para rever ese cobro, te vas aquí en efectivo y ya sería todo. Ahora, si quieres que digas, ay, pues es que para que sea más rápido, agarraron mi tenis, ¿no? Tal, pues simplemente te vas al de URL, te va a abrir la pantalla de la cámara, acercas el código de barras que vas a leer, y una vez que está, se va a agregar en automático en el carrito. ¿Ya vieron? Ahí sale tenis morado. Y ahora vamos a agregar otro producto. No lo acercas aquí. Ahí está. Ya se agregó. Ahora, como pueden ver, ahí está abajo. ¿Se vieron? Y ya sería todo. Si se llevan, no sé, por ejemplo, yo escaneé el desodorante como tenis, si se llevan tres, pues ya nada más, para no estarle pase y pase más veces con la cámara, porque vieron que es un poco tardado, pues ya nada más le agregan aquí dos o tres, ¿no? Cuatro, ¿no? Y le ponemos aquí en descuentos el 30% de descuento, y sería, pues, prácticamente todo. Por si no quieren estar buscándolo en el catálogo, y si lo registraron con el código de barras, pues ya les digo, no, le pican ahí, y se les agrega en el carrito automáticamente, ya le ponen pagar, en efectivo, y si les pagan justamente la cantidad exacta, ya no tienen que preocuparse por dar cambio, ¿no? En este caso. Y ya, imprimir o simplemente salir. Y sería, pues, prácticamente todo. Ahora les voy a enseñar la cuestión de las propinas, para que se den una idea. Vamos a activar las propinas. Aquí activamos esta cantidad sugerida, puede ser a partir de 11 pesos o 10,85. Le dejamos en 11, está bastante bien. Vamos otra vez aquí, abrimos otra vez el del escáner, por ejemplo. Escaneamos el código. Ahí está. Ahí está, tenis. Ahora vamos a buscar uno del catálogo, el taco. Ahí está, ya se agregó. Listo. Bien, una vez que ya está, ustedes dicen, no, pues ya es todo, le agregamos, no sé, un 10% de descuento, o sin descuento, como quieran. Le ponemos pagar. Ya que está en la parte de aquí, vamos a hacerla igual en efectivo. Como pueden ver, ya que activé las propinas, sale diferente el menú, del final. Te sale el precio y te sale propinas, puede ser el 18%, el 15%, el 10% u otra cantidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar un 10%, ¿no? 20 pesos. Ya se incrementa y aquí ya nos dice que nos pagan con uno de 500, por ejemplo. Tienes que dar 286 con 50 centavos. Le pone siguiente. Y ahí se va a agregar el pago. Lo imprimen. ¡Pow! ¿no? Por ejemplo. Y les va a imprimir. Le ponen, pues ya salir. Y así hizo prácticamente el cobro. Ahora se van otra vez a billetes. Y aquí, pues, les va a salir sus pagos en efectivo. Mira, ahí están los 20 pesos. Esos es de propinas. ¿Ya vieron? Propinas son 20 pesos. Y los demás no llevaban propinas. Luego, el monto, 193 con 50. Fue de las 7.28, otro de 4.20. De 5 pesos, 193. Y dispositivos. Y bueno, eso sería prácticamente, pues, todo del tutorial. Nada más que les voy a enseñar mi... Como yo tengo aquí en mi clip, para que vean cómo está el asunto y vean cómo lo imprimo y todo ese rollo. ¿Vale? Eh, denme un segundo. Bien, amigos. Eh, ya tengo la impresora. ¿No lo ven bien ustedes? Aquí está la de clip. También me traje el clip para hacer algún pago ahorita. Para que vean cómo funciona y todo eso. Lo tengo conectado a la tablet. A veces, como este trae Bluetooth y este también, en ocasiones por conectar este, eh, luego uno a veces se desconecta este. En caso de que les llegue a pasar eso y no quiera imprimir, ahorita les enseño cómo reimprimir esos tickets que les dije que les iba a decir, pero ya no les dije porque no tenían impresora. Bien, ahora sí. Como pueden ver, este menú que les voy a demostrar es de mi negocio. Ya tengo todas mis carpetas para que se den una idea de cómo yo formé mi inventario. ¿Vale? Bien, vamos a la parte de inventarios que les comenté al principio. Como pueden ver, tengo mi carpeta de Burri Pizzas. Si yo entro en la carpeta de Burri Pizzas, como pueden ver, ocho tipos de productos. Le pico ahí y ahí sale, eh, Pastor, eh, Pastor Burrito, eh, Burri Pizza, perdón, 30 pesos. Eh, combinado de Burrito, 30. Y si le vamos bajando, Peperoni y eso. Si se dan cuenta en la parte donde dice Peperoni Burri Pizza, sale un menos uno, eh, en inventario. Eso es porque yo no, la verdad, yo no lo hago porque yo en ese día no sé cuántos burritos voy a sacar de Peperoni o cuántos burritos voy a hacer. O sea, es en el momento. Puede que me salga uno o puede que me salgan 20 o 50, ¿no? Entonces, para no estarlo anotando en ese momento que me pongo porque me pongo en un tianguis, estarlo poniendo uno por uno cuántos burritos tengo, yo lo dejo simplemente así como está. Entonces, como lo tengo en cero, me sale que menos uno porque es que no había nada en el inventario pero aún así lo vendí y me salió un negativo. Pero no se preocupen, de igual forma, ahí me doy cuenta que vendí uno de Peperoni porque salió negativo entonces fue una venta. En este que tiene dos negativos significa que vendí dos burritos. Ese de tres quesos un negativo significa que vendí uno, ¿no? Pero ustedes si ponen 100 burritos, por ejemplo, pues conforme vayan vendiendo se va disminuyendo van a tener 98, 97, 95 y así, ¿no? Se va a ir disminuyendo el inventario. En mi caso, no lo hago, les digo porque no sé la cantidad. Pero si ustedes venden tenis pues yo creo que sí les va a servir porque ya tienen sus tenis contados y lo ponen ahí y tan, tan. En mi caso no y lo dejo así. Y, por ejemplo, también vendo chilaquiles. Ahí lo tengo siete tipos de productos que son chilaquiles, le pico ahí, chilaquiles chico de bistec, pollo, huevo, ¿no? Tengo chilaquiles grande, igual, como pueden ver, ahí está. Desechables, por si me piden caja grande de pizzas, valentina 50 gramos, capsules. Yo pongo todo lo que se pueda vender de mi negocio. Ingredientes extras de los chilaquiles, por ejemplo, salsa roja, bistec en cuchara extra, una cuchara extra de bistec, aguacate extra, pollo en cuchara, queso Oaxaca, todo eso, ¿no? Le voy poniendo ahí el costo extra, ingredientes de la pizza extra, por ejemplo, chile en vinagre, salsa de tomate, piña, champiñones, todo eso, todo lo extra también lo voy registrando y lo voy anotando, ¿no? Pizzas grandes, tengo pizza pastor grande, combinada grande, 135, ¿no? Pizza mediana, lo tengo como peperoni mediana y así, ¿no? Todo lo tengo en carpetas y esas carpetas tienen los sabores de mis pizzas, ¿no? En rebanadas, ¿no? Aquí, hawaiana, rebanada, 15, pastor, rebanada, 15 y así, ¿no? Y ya nada más los van picando y les digo, aquí, por ejemplo, como yo tengo cero en inventario, me va a salir esa leyenda que dice, ya no hay en existencia este producto en tu catálogo, ¿quieres continuar aún así la venta? Yo le pongo que sí y se va a pasar en automático un negativo una vez que se haga la compra, ¿ok? Tengo sopa de tortilla, igual tengo unas dos variaciones, torta de chilaquiles, también tengo variaciones, como pueden ver, tengo también, creo que aquí una de refresco, pero si no la encuentran, ahora si usamos las configuraciones de aquí, lo tenemos por categoría, orden alfabético, recientes más vendidos, si lo ponemos en categoría, esto a mí me gusta más porque me lo separa mis dos negocios por categorías, por ejemplo, ahí le puse la categoría palos chilaquiles, todo lo que está en palos chilaquiles son chilaquiles chicos, chilaquiles grandes, ingredientes extras de chilaquil, sopa de tortilla y las tortas, y eso está en la categoría, luego la siguiente categoría dice pizza games, que es mi otro negocio de pizzas, tengo burritos de pizzas, desechadores de las pizzas, ingredientes extras de las pizzas, pizzas grandes, pizzas medianas y rebanadas, y la categoría de refrescos, eso lo separé de mis chilaquiles y todo, porque es irrelevante ponerlo en la misma, una carpetita de refrescos para cada uno, o sea, no tiene sentido, entonces estoy vendiendo la de los chilaquiles en mi negocio, quiere refrescos, pues simplemente me voy hasta abajo, me voy a la categoría de refrescos y ya ahí me va a salir los que tengo, en categoría de refrescos, me tengo red cola, coca cola, seven, jarrito mexicana y lo van agregando, me dice igual, no lo tengo, si lo tuviera sin inventarios, ya no me sale esa leyenda obviamente, porque me dice que no tengo nada en mi inventario, o sea, hasta eso te avisa si ya no tienes algún producto y así ya te puedes dar cuenta en caso de que no lo tuvieras contemplado, y bueno, ya agregamos aquí pizza y un refresco, esto a mí me gusta, también lo pueden poner, les digo, más recientes, que es lo que vendo más, el burrito, luego los chilaquiles y así, o por alfabeto y les sale así todo revuelto, pero a mí sinceramente me gusta siempre ponerlo más por categorías porque así me dividí mis dos negocios dependiendo del día que esté trabajando y si no, como pueden ver en la parte de arriba también le pican ahí chilaquiles y pum, te manda todo lo que es palos chilaquiles, ¿no? del otro negocio, ah, pues ahora estoy en pizzas game, le picas aquí por ejemplo, pum, te sale todo lo que tienes aquí en pizzas game, en refrescos y luego lo te va a mandar refrescos sin categoría o puedes buscar aquí el producto rápidamente, burri pizza, ¿no? y ya te salió, mira, todavía ni lo acabé de escribir y ya te aparece, eso está bastante, bastante cool que tenga esta opción de búsqueda y este tipo de acomodación, ahora se preguntan ¿cómo hago estas categorías? ahorita les explico porque no se les expliqué anteriormente pero ahorita se los enseño como dice, vamos a hacer este pago en efectivo, vamos a ponerle pagar, son 27 pesos, vamos a ponerle efectivo, vamos a pagar que supuestamente me pagaron con 30 pesos, le ponemos ahí, vamos a dar 3 pesos de cambio, le ponemos siguiente y aquí es muy importante siempre que abran su cuenta de clip, verifiquen que tenga prendido el bluetooth, generalmente se prenden automático una vez que entras a clip, se te prende automático el bluetooth pero en caso de que no verifiquen que se prende el bluetooth, bien, ahora que ya está prendido el bluetooth y todo, antes de imprimir vamos a prender la impresora que está apagada, acá atrás tiene un botón de prendido o apagado y como pueden ver ya prendió y ya está, vamos a ponerla e imprimir, a ver si me deja, miren, como pueden ver lo está buscando, ahí ya me salió el número de mi impresora clip, le ponemos conectar y va a empezar a imprimir, miren, ahí salió que ya se verificó, vamos a darle ahora a imprimir, ahí está, y ya lo imprimió, ya le pone salir, ok, y ya sería pues todo, entonces arrancan su ticket, se lo dan al cliente o no sé, la verdad, lo que me gusta es, por ejemplo, yo registré con un nombre en las configuraciones, no se ve bien, pero en esta parte de aquí dice el nombre de tu negocio, luego le puse pizzas y chilaquiles, que ese es el nombre de mi negocio ahorita, para que no tenga que estarle cambiando, de que ahí ahora me tocó trabajar en las pizzas, y estarle cambiando el nombre, pizzas games, o para los chilaquiles, entonces pues muy fácil, le puse para más rápido, pizzas y chilaquiles, pero ustedes tienen un nombre concreto, pues le ponen el nombre concreto y lo ponen ahí, donde pongo esto, ahorita les enseño, ahorita les enseño, bien, supongamos que, no sé, si les acabó el papel, la impresora, y ya le pusieron salir, dices, ay, ahora como le reimprimo el ticket, muy fácil y rápido, se van en la parte de dinero, el dinerito, buscan lo que les acaban de comprar en efectivo, aquí dice, hora, las 7.40, son 7.42, hace 2 minutos, montos 27 pesos, lo seleccionamos, y le sale del lado derecho, como pueden ver, todo la cuestión de lo que se hizo, la propina y todo eso, bien, si pueden dar cuenta, la dada de hecho, sale una impresora, ahí le van a picar, y les vuelve a reimprimir, ya no lo vieron, pero lo volví a reimprimir, y pues es lo que hacen, y ya simplemente cortan, y ya se lo dan al cliente, en caso de que se les acabara el papel, y ya no lo imprimieron, lo ponen en el papel, y se van a esa parte de ahí, lo reimprimen, y ya no pasa nada, bien, ahora les voy a enseñar, en dónde, encontramos esa parte, bien, si se van al engrane, en sus configuraciones, ponen mi cuenta, en mi cuenta, les va a salir, por ejemplo, a mí me sale mi correo electrónico, información personal, información de negocio, se pone información de negocio, y ahí a ustedes les sale nombre, en mi caso le puse pizzas, y chilaquiles, y ese nombre que ustedes le van a poner, es el que les va a salir, en su ticket aquí arriba, el nombre de su negocio, en mi caso es pizzas y chilaquiles, giro, alimentos y bebidas, actividad, comida rápida, taquerías, cafeterías, helados, y antojitos, ustedes lo buscan, y lo ponen guardado, vale, vamos otra vez a catálogo, para enseñarles, cómo lo puse por categorías, bien, los productos, si se van a productos, ahí va a salir, todas las carpetas que creamos, y si pica en la carpeta, les sale todos los productos, que están dentro de esa carpeta, ahora, si le ponemos regresar, ahora si vamos a categorías, pican ahí, como pueden ver, yo tengo tres categorías, del lado izquierdo, que es palos chilaquiles, pizzas games, y refrescos, por ejemplo, si le pongo crear una nueva categoría, vamos a ponerle todo, por ejemplo, y luego aquí le ponemos, algún color, por ejemplo, o le pueden poner, directamente, alguna foto, creo que no me deja ahorita, le vamos a poner aquí los productos, cuáles son los que quieres agregar a esa categoría, vamos a poner, que en esa categoría, va a estar esto, 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 y esto, 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 y a lo mejor hasta el refresco, y le ponemos confirmar, confirmamos, ahora sí, y como pueden ver, ya se agregó, en todos, el siete productos, si le picamos ahí, sale todos, y todo lo que agregué, en esa subcarpeta, ahora si ustedes, se van a sus inventarios, aquí, y lo ponemos en categoría, miren, sale chilaquiles, palos chilaquiles, y nada más sale, tenemos estos tipos, ¿no? Por ejemplo, en pizzas games, estaban todos estos, y en todos, se pasaron todos los que estaban en pizzas games, y todos los que estaban en palos chilaquiles, se pasaron a la carpeta de todos, incluyendo el refresco, ¿vale? Entonces, así es como ustedes crean sus, las sus carpetas, o subcarpetas, ¿no? Para acomodar, pero en mi caso, no la quiero así, obviamente, ¿no? Ok, ahora vamos a regresar todo a su lugar, ahí está, ya la decimos, ya regresamos todo a la normalidad, nada más era como para que supieran cómo se hace, y lo ponemos otra vez aquí, categoría, ahí está, para los chilaquiles, ahí están chilaquiles, chicos, grandes, extra, sopa, tortas, pizzas games, pizzas, extras, extras, pizzas grandes, nada más, y el refresco, y aquí está todo mi inventario, ¿vieron? Ahora, ahora vamos a hacer un pago con tarjeta, en este caso no voy a comprar nada de aquí, simplemente voy a comprar algo random, así, para que ustedes vean. Bueno amigos, vamos a hacer alguna compra, no sé, de cinco pesos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estos cinco pesos están en su inventario, y lo agregamos al carrito, ¿no? Vamos a hacer, a proceder a hacer el pago, y aquí nos va a pedir que con efectivo, la, 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 ¿no? Le voy a poner que con tarjeta de crédito, ¿no? En este caso vamos a encender nuestro clip, en este caso este chiquitín, ahorita no, no lo va a leer, porque apenas está prendiendo, no lo ven, pero ya prendió, bien, una vez que ya prendió, vamos a escoger que es el plus 2 mini, en mi caso, bien, esperamos a que lo encuentre, una vez que ya lo encontre, les va a salir que sí es ese, verificamos el número de que viene aquí atrás, le ponemos conectar, va a empezar a punzar, y va a prender su aparato, dice, ya se está conectado, bien, ahora te dice, esperando a que la tarjeta sea ingresada, ya sea que ustedes la deslicen, o la ingresamos, en mi caso es más seguro con el chip, vamos a ingresarla, como pueden ver, ya la ingresé, ahora dice, ingresa tu NIP, vamos a ingresar el NIP, le ponemos aceptar, y ya lo está leyendo, vamos a ver si imprime luego, luego, o nos pide que lo imprima, bien, ahora, aquí nos va a saltar este penú, ustedes, nada más van a poner, por correo electrónico, o texto, o número telefónico, vamos a poner primero, a ponerle imprimir, ahí está, su ticket fue, ya sea impreso, y si no tienen la impresora, como en mi caso, si lo es, le ponemos, es que no se ve bien, pero en la parte de abajo, dice, ingrese, teléfono, y le enviaremos el voucher, bien, una vez ingresado el número, le ponemos enviar, y, les va a mandar, un mensaje de texto, a su teléfono, a mí ya me llegó, es rápidamente, o sea, es muy rápido, y les va a salir, como un link, le pican ahí al link, en navegador, ahí está su recibo, así les va a aparecer, que fue hecha con una tarjeta, con un número, tal, tal, al final, fue un costo de cinco pesos, la dirección, y todo, verdad, entonces, eso es lo que les va a salir, y una vez que hicieron eso, ya sea, si tienen la impresora, les va a salir imprimir, si no la tienen, no les va a salir, más que correo electrónico, y por mensaje de texto, ¿no? ya que lo hicieron, pues ya no van a poner, este, listo, o no gracias, o lo que sea, y ya, sería todo, ahora si vamos otra vez, a la sección de los billetes, pagos, recargas, efectivo, links, depósitos, muy bien amigos, ahora si viene la sección de preguntas, y respuestas, de mi parte, así que voy a leer los comentarios, que me dejaron en el video anterior, del unboxing, como vieron, ahorita, no es como que la gran, uff, software, de punto de venta, súper genial, en mi caso, es bastante útil, les voy a decir, por qué, porque es por, es por, es por, practicidad, en mi caso, ya que, yo vendo en tianguis, entonces, no tengo un lugar establecido, no tengo un local, entonces, a mi, cargar este tipo de cositas, para mi, es bastante útil, y también, como vieron en el unboxing, pues adquirí, lo que es el punto de venta completo, no les voy a mentir, me fui con la idea, de que todo el punto, era recargable, la, el, la impresora, la caja registrada, yo creí que tenía, pila, recargable, que era recargable, y se me hacía atractivo, porque vi que, decía, por bluetooth, se conecta, y yo, no, pues va a estar chido, no, lo más que tiene, cuando me llegó, pues no, la impresora, necesita corriente, para que funcione, la, la caja también, pero, no todo es tan malo, la, la, esta tableta, esta si me, me combino, porque es recargable, ya nada más me llevo la base, y esta si me aguanta bastante bien, y tiene internet gratis, de por vida, no, no tengo que pagar una mensualidad por el internet, o meterle crédito, no, esta te la dan ya con un chip, como teléfono, y tiene internet gratis, obviamente no puedes navegar con ella por internet, no puedes, este, estar en facebook, lo que sea, no, simplemente es para que puedas hacer tus recargas telefónicas, o tus pagos con tarjeta, nada más, para eso es el internet que tiene, que te dan, ¿no? Y en caso de que no tuviera un chip, o el X cosa, tiene la opción de meterle un SIMS, de cualquier telefonía, pero bueno, en mi caso, pues te lo da clip con ese chip de internet gratis, entonces, para mí es bastante bien, así que este, este bebé, yo lo uso mucho en el tianguis, ¿verdad? Y este también, pero ahorita, actualmente es este, este fue mi primer clip, y tengo años usándolo, y me ha gustado, entonces, pues decidí comprarme la tableta, y tiene más beneficios la tableta, como vieron en el unboxing, tiene para el lector, de que pones la tarjeta así simplemente, y ya la, hace el cobro, o tiene la del chip, donde metes la tarjeta, y cobras, o tiene la de deslizar la tarjeta, y cobras, y es recargable, como les comentaba, tiene internet gratis, y ya no tengo que estar gastando mi crédito, con este, porque este no tiene chip, este, tienes que conectarlo por bluetooth, y prender tus datos, de tu teléfono móvil, entonces, si no traes crédito, por X razón, y ya no vas a poder hacer pagos, este, con tarjeta, ese es, lo malo de, de estos, hay unos, más chiquitos, que parecen celulares, y hasta tienen su impresora, y te imprimen, ¿no? Eso también los veo bastante útiles, pero en mi caso, me gustó más la tableta, por el tamaño, porque puedo ver el menú, como si fuera un móvil, entonces, es mucho mejor, ese es como que lo, lo, lo bueno de, de, de lo que compré, la impresora, me la llevo, la, me pasan corriente, con una extensión y todo, y, me sirve, pero, me hubiera gustado que viniera con una pila recargable, hubiera estado súper genial, pero bueno, bien, vamos con la primera pregunta, porque ya me, me enrollé todo esto, me dice, eh, sale, ¿puede instalar una báscula? No, como vieron, el software, es todo el software, les enseñé prácticamente todo, sus configuraciones, todo, a lo mejor, omití la configuración, de cómo hacer, el recargas en efectivo, y a lo mejor, no es aquí otra cosa, pero eso lo veremos, en otro momento, ¿verdad? Bueno, pues no puedes adaptar una báscula, lo que sí podrías hacer, es que si tú tienes una báscula, y, porque yo, bueno, si yo tengo una báscula, donde tú pones el peso, y le pones ahí, cuánto estás dando el kilo de ese producto, no sé, 30 pesos, y si te marco un cuarto, ya te va a salir al lado, en esa báscula, el precio, que lo tienes que dar por ese cuarto, no sé, 15 pesos, o, no sé, 10 pesos, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues tú ya agregarías esos 10 pesos a clip, ¿no? En la cuestión, eh, no que, que no está en catálogo, sino nada más marcas, denle 10 pesos, y pagar efectivo, o tarjeta, ya, solamente así, y es como lo veo, pero, es una báscula independiente, y, y ya, pero, que diga que, compres una báscula, eh, que no tenga esa opción, que les digo, que marca, porque hay básculas que nada más te dan el peso, y ya no te dan cuánto cuesta, ni nada, eh, y la puedes conectar a clip, por un, por cable, o algo así, pues no, no, no se puede, eso es imposible, al menos hasta ahorita, a no ser que se actualicen, y hagan otro tipo de clip diferente, pero, no, en ese no, eh, me gusta, eh, si para las recargas, igual hacen, las de, Bay, Bay, no entendí muy bien esa pregunta, dice, me gustó el video, quisiera saber si para las recargas, igual hacen las de Bay, no entendí eso, no sé a qué se refiera, pero, yo creo que no, porque no he visto una opción Bay, o algo así, la verdad, creo que no, dice, hola, ¿cómo puedo pagarla? a 24 meses, me imagino, a 24 pagos, ¿no? me dice, a 24 meses, bueno, les voy a dejar el link, en la descripción, de, la página de clip, y ahí te debe dar la opción, ahorita, al final, de que las preguntas, a ver si me meto a mi compu, y les hago un pequeñito tutorial, rapidito así, de cómo lo pueden hacer, y ya, ¿vale? Ahora, eh, les voy a enseñar, el tutorial, de pedirlo a meses, ¿ok? vamos, bien, eh, yo entré en esta página, la oficial de clip, y se van a punto de venta, cuando yo lo quise comprar, eh, no estaba disponible, y me salió que me tenía que registrar, para que, sea uno de los primeros, en obtenerlo, y, a cambio, iba a tener un beneficio, de que me iba a salir más barato, a mí me salió bastante barato, no les voy a mentir, me salió en 4,999, 5,000 pesos, y todavía lo pagué, a meses sin intereses, a 24 meses, que, y estaba pagando, como 200 y algo, ahorita ya lo liquide, adelanté mis pagos, y lo liquide ya, definitivamente, pero, hace como un mes, así fue como lo adquirí yo, entonces, si se puede, ahorita, como pueden ver, ya subió a 6,299, normal, porque este tipo de productos, son caros, generalmente, están entre 7,000, 8,000, 10,000 pesos, dependiendo, el kit, punto de venta, ya sea de clip, o de cualquier otra empresa, están en el estándar, este se me hace, 6,200, se me sigue siendo barato, pero, como pueden ver, no, no tiene, no está tan, tan extenso, o tan cool, el este, pero, para, para algo si sirve, a mí si me sirve, entonces, a ustedes ya sabrán, si les sirve, por medio del tutorial, que les enseñé, vamos a ponerle aquí, que lo quieres, por ejemplo, vamos a darle, que lo quiero, cual quieres, bueno, vamos a adquirir todos, o pueden eliminar alguno, si quieren, por ejemplo, el box, no les interesa, o este, o nada más quieren este, bueno, vamos a suponer, que queremos todo, tenemos cupón, no, no tenemos cupón, vamos a ponerle pagar, aquí ingresan todos sus datos, y al final, les va a poner aquí, el pago, a ver, déjenme ver si lo puedo llenar, bien, una vez que ya se registraron, su información personal, que es su nombre, número telefónico, les va a poner, el envío, no, ustedes van a agregar aquí, toda su dirección, bien, listo, aquí, ya registré, mi dirección, mi información personal, aquí me dice, elige tu método de pago, obviamente, obtendrás un recibo, de código, de barras, y págalo, en tiendas, obviamente, si quieres hacerlo, a meses, debe ser, yo digo, que forzosamente, con tarjeta Visa, o MasterCats, no creo que, te la quieran hacer, con Paypal, y pagues cada mes, por Paypal, lo dudo mucho, la verdad, porque obviamente, tu tarjeta, aclaro, debe ser de crédito, no vayan a poner una de débito, sin tener nada de dinero, obviamente, no se va a poder a meses, a fuerzas es de crédito, y que tu crédito, cubra los 6,229, que tenga disponible, porque obviamente, que una vez que haces ese pago, y lo pongas a meses, te va a jalar en automáticamente, los 6,229, y tú le vas a quedar debiendo al banco, no a Clip, porque el banco, liquida esa deuda, le paga a Clip, en efecto, por así completo, y el banco se encarga, en cobrarte a ti, entonces ese dinero, tú se lo vas a dar al banco, no a Clip, por eso es a meses, ahora se lo vas a estar pagando al banco, una vez que adquieras, que pongas tus datos de tu tarjeta, y todo, aquí está a cuántos meses, mira, si te da la opción de 24 meses, como puedes ver, puede ser a 3, 9, 18, a 24 meses, entonces le pones aquí, utilizas la misma dirección del envío, o sea, que si es la misma dirección de tu tarjeta, que la de a dónde va a llegar, si es la misma, pues le pones que sí, si no, usar otra dirección, si tu tarjeta tiene otra dirección, le pones que es otra dirección, pero recomendable que usen la de donde vives, entonces, siempre tu tarjeta debe estar, y si no, pues pones la misma, que es la del envío, y ya, nada más le pones el snapchat, y le pones finalizar, compras, una vez que lo hagas, te genera aquí un recibo, y aparte te lo mandan a tu correo electrónico, que registraste en la información personal, y sería todo, y te mandan una guía de seguimiento, de tu producto, y sería prácticamente todo, entonces, si se puede, si no te sale, porque a lo mejor lo estás haciendo desde tu teléfono, te recomiendo que lo hagas en una computadora, si no te da la opción, pero de hecho yo lo hice por teléfono, o sea con mi teléfono, y si me daba esta opción, esta opción de a 24 meses, entonces, si se puede, no sé por qué no te salió, o no sé cómo te metiste, o no sé a qué página lo hiciste, o no sé si lo estás comprando en Mercado Libre, o lo estás comprando en Amazon, no lo compres ahí, porque te apuesto que te va a salir como en 7500, porque te cobran más, está más caro que directamente en su página, entonces ya saben, yo les voy a dejar el link, la página, por si lo quieren comprar, en la descripción, este video no es pagado, obviamente, espero que si alguien de clip está viendo esto, espero que puedan actualizar el software, para imprimir etiquetas, para que tenga dos cuentas, una de jefe y una de empleado, para que no nos puedan modificar el inventario, estaría súper bien, si pueden algún día sacar algún accesorio, que se pueda adaptar a la impresora y al box, con alguna pila recargable, se los agradecería, créanme que lo compraría, me harían muy feliz, si hacen un adaptador especial para este tipo, y si no, si compran, bueno, si crean algún nuevo producto con esa opción, igual y vendo este, y me compré el más nuevo, porque como les comento, yo en mi, al menos en mi, en mi negocio, lo requiero, ya que mi negocio es ambulante, entonces, tiene bastantes fallitas, que me gustaría que estuvieran puliendo, y otra cosa que también tengo atorado, es de que en la app del kit de ventas, en esta, me gustaría que tuviera la aplicación de Rappi, Uber o Didi, porque esos también los uso, sobre todo el Rappi, entonces, para no estar cargando otro teléfono, otra tablet externa nada más para Rappi, y esta usarla para cobros, pues es como que innecesario, entonces, últimamente he estado usando esta, porque es más ligera mi tablet, y aquí tengo el Rappi, y tengo el clip, y pago con mi clip chiquito, y puedo abrir mi box, y mi impresora con esta misma, entonces, como que veo un poco inútil esta, la ventaja es que tiene internet gratis, nada más, y de ahí en fuera, creo que es lo mismo, entonces, sería lo único que me gustaría, que clip pudiera modificar eso, que hagan una lenza con Rappi, o con Uber o así, pero, ¿puedo tener el punto de venta, y sincronizar con mi teléfono, para los comensales? Sí, sí se puede, por ejemplo, yo puedo tener, mi aplicación de clip, en este teléfono, mi aplicación en mi tablet, mi aplicación en mi, esta que vieron, la tablet, del punto de venta que compré, y todas están sincronizadas, entonces, por ejemplo, tienes una tienda, y dejas a un encargado, está haciendo las ventas, y todo, y de repente, no sé, alguien, un vecino, oiga vecino, tiene un refresco, y a lo mejor, tú bodegas tu casa, así se lo vendo, ¿no? y le das el refresco, le escaneas el código barras, o simplemente, nada más buscas en tu catálogo, refresco, pum, en tu teléfono, y le haces el pago con tu teléfono, pero obviamente necesitas este, o en efectivo, si no te lo dan en efectivo, ahí le marcas, ah, fue en efectivo, y ya se registra, como así, y ya, y eso registro, también le llega a la, al este kit, de punto de ventas, llega, o a tu tablet, o a tu otro teléfono, o sea, eso sí, está compatible, mientras tú abras la misma cuenta, en ambos dispositivos, sí se puede, que lo podamos tener, al mismo tiempo abiertos, eso sí, no lo he visto, pero yo digo que sí se puede, pero, ahorita lo checamos en, bueno, ahorita lo checo, y se los pongo en un, comentario fijado, o ahí, para que vean, si se pudo o no, al mismo tiempo hacer compras, pero yo digo que sí se puede, dice, hola, una pregunta, con este punto de venta, puedo crear, el inventario de mi negocio, si se puede, como vieron ahorita, y con este inventario, dejar solo a un empleado, gracias, si, es tu inventario, simplemente le dices a tu empleado, cómo debe de cobrar, cómo buscar, las cosas en el inventario, o cómo usar el, la cámara, para escanear esto, y así no, ahorita les voy a explicar, voy a montar mi, mi kit, para darles alguna información, que también yo tenía alguna duda, pero bueno, si se puede, puedes dejar, de que te garantice, que te robe tu empleado, no, porque hay muchas formas, de, de no marcar, algunos productos, no, pero, si tú tienes un buen constante, de inventario, por semana, o por mes, no sé cómo lo hagan, pues, ahí te darías cuenta, que te están faltando productos, y ahí podrías deducir, si te está robando tu empleado, o, te está robando, algún convencer, que entra, y no se están dando cuenta, ¿por qué lo digo? Porque, en este caso, por ejemplo, si tu empleado recibe, a lo mejor le pagan una coca, y él no entrega el ticket, o simplemente no lo registra, y lo cobra, se lo puede quedar, pero obviamente, ustedes cuando hagan el inventario, obviamente, en el inventario de la, esta, ven, cuánto había, y ustedes, aparte, en otra hoja, o algo así, ven su inventario, y no coincide, pues, ahí se pueden dar cuenta, que alguien, les está robando, ¿verdad? Pero, ya sé, bien, cuál es tu pregunta, en específico, y ahorita, te la voy a responder, eso también es un, un error, que yo veo, que a lo mejor, sí se puede, pero, no la he descubierto, pero yo digo, que no la tiene, es de que, por ejemplo, cualquiera puede manipular, este, esta app, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú dejaste tu inventario, ¿no? y dejaste la cantidad, marca, de que tienes 99 productos, de tal cosa, ¿no? De tenis, ¿no? Pero, tú, tu empleado es listillo, es listillo, y sabe que él puede, irse a configuraciones, y manipular ese inventario, y no sé, marcar que, había en el inventario 99, vendió unos tenis, y hizo el pago, y se bajó a 98, ¿ok? Todo bien, se hizo el pago, y todo, y de repente, no sé, dice, ay, pues, acá, ¿no? Y le agrega, le vuelve a poner los 99, y cuando alguien, le pague otra vez, otros tenis, a lo mejor, no le da el ticket, y le vuelve a restar, el 1, ¿no? Por ejemplo, y ya queda tablas, pero, como les digo, al final de cuentas, si ustedes tienen un inventario, externo del de la tablet, del de clip, pues se pueden dar cuenta, porque decías, bueno, es que en mi inventario de mi libreta, o de mi tablet, o de mi teléfono aparte, no de clip, sino hagan otro inventario aparte, pues se van a dar cuenta, que les están robando, ¿no? Pero si nada más se lo dejan todo el inventario, confiado a clip, pues créanme que no se van a dar cuenta, porque si les hacen ese tipo de cosas, más o menos como yo les digo, pues no se van a dar cuenta, entonces, aguas con eso, me hubiera gustado que clip, si tuviera un apartado, que tenga una parte de, como de gerente, o de jefe, y una de empleado, que nada más la de empleado, sea para venta, y no pueda manipular, las cuestiones de, de herramientas, y todo eso, a no ser que le metara una contraseña, o algo así, eso me hubiera gustado, y eso es lo que yo creo que tú estás buscando, si tú buscas eso, pues no, no compres clip, la verdad, si, si tienes ese temor, de que el empleado, te manipule, y el inventario, y todo eso, no lo compres, porque si vas a estar con ese, temor, ¿no? de que lo hagan, a lo mejor no lo hace, pero vas a quedar, y si, te haces bolas con él, con las cuentas, y eso, y lo haces mal, o X cosa, y vas a pensar que te está robando, cuando no te está robando, y un cotorreo, entonces, hay otros puntos de venta, ¿cuál te puedo recomendar? no tengo ni idea, es el PRI, o sea, yo siempre he usado clip, pero porque yo soy el que atiende mi negocio, yo y mi familia, entonces, no nos robamos, entonces, entiendo el punto, y sí, yo también, yo cuando veo eso, yo también digo, hoy estaría bien, quisieran como una sección, donde solamente el empleado pueda hacer, pero sin manipular el inventario, eso sí es, me gustaría, y eso es lo que tú estás buscando, y luego me pone otra persona, ¿qué comisión maneja con el pago de tarjetas? supongo que las ventas, en efectivo, no hay problema con este asunto, no, cuando tú registras ventas, este, así sin, en efectivo, no, no pasa nada, simplemente se registran en la aplicación, pero no es de que, uy, clip te va a acusar con Hacienda, que no has hecho tus declaraciones de tantas ventas, no, simplemente nada más, eso es como para ti, para que tú lleves una relación de cuánto has vendido, nada más, donde nada más le interesa la cuestión del dinero, es en las de tarjeta, a clip y ya, todo lo demás, no, no le importa, bien, me había puesto otra pregunta por aquí, a mí me gustaría saber, si es posible añadir una tarjeta de descuento, o de puntos, es decir, que los tengan, esa tarjeta tengan algún beneficio, o descuento, si como pueden ver en el video, que acabamos de ver, si pueden hacer un descuento, creo que nada más puede ser de 10, de 20 y 30 máximo, entonces, pues ya, acuerda de eso, bueno, creo que te lo puedes marcar también manualmente, y ya, pues, haces tus tarjetitas, o algo que es cosa, ya cuando te lleguen con esas, pues tú ya haces el descuento, si se puede, ya sea en porcentaje, o en, o dinero, no, como tal, también si es posible, recibir pagos con, con el móvil, ejemplo, billetera, de Google, y, o, Apple, Pay, eso si no lo sé, como, ustedes ya les enseñé, lo mayor posible, de, cuáles son los mayores pagos, habían otros dos opciones, que les comenté, eso si no, nunca lo he hecho, no lo he hecho, pero, se los voy a investigar, no se preocupen, va a haber una segunda parte del tutorial, que, les digo, ahí incluye, esta pregunta, cuenta, y lo de los, de las recargas, de cómo abrir tu cuenta, como para hacer, los pagos de las recargas en efectivo, puede, tengo la misma duda, quiero saber si aquí, podemos crear la lista de artículos, que vendemos, no sé, ejemplo, torta de carne asada, 25 pesos, y que el empleado solo, pique, y use, automáticamente salga, el ticket, que se vendió una torta, y que fue, en efectivo, o la torta, sí, sí se puede, creo que son todas las preguntas, que me hicieron aquí, en el canal de YouTube, pero, tengo otra pregunta, muy importante, que me hicieron, solo por gran, me preguntaba, en Instagram, que si, era útil, para una tienda de tenis, sí se puede, puedes hacer tu inventario, así como te, como vieron, tú le puedes tomar una foto, a eso, y eso, pero, sinceramente, no la recomiendo, si tienes alguna tienda de tenis, de ropa, o así, el clip, no lo recomiendo, sí se puede usar, sí, pero, es bastante complicado, ¿por qué? porque, muchos de ustedes, requieren, código de barras, ok, y la impresora de clip, sí se puede, en teoría, imprimir, un código de barras, pero clip, no lo ha, no ha dado, esa opción, entonces, nada más, la impresora sirve, únicamente, para imprimir, los tickets, de las ventas, nada más, porque, si existen, enrollos, de etiquetas, que se imprimen, con calor, que es, con lo que funcionan, estas impresoras, no usan tinta, ni nada de eso, son térmicas, entonces, conforme calienta el rodillito, marca, el recibo, y se sale tu ticket, con las etiquetas, de etiqueta, es lo mismo, con el calor, se generan, y ya nada más, la despegas, el sticker, y las pegas, pero esta impresora, no lo hace, bueno, si lo hace, en teoría, pero, no tiene la opción, en la aplicación, desafortunadamente, no, no imprime, porque yo, me interesaba eso, de los, de las, imprimir estas cosas, para registrarlo en el tick, entonces, tendrías que comprar, otra impresora, que si lo admita, y conectarla a la computadora, haya páginas, donde puedes crear tus, códigos de barras, y crear tu código de barra, y ya, sacar la etiqueta, pero, es doble gasto, volver a imprimir, entonces, yo les recomiendo, hay otros puntos de venta, que son casi, del mismo valor, de 7 mil pesos, te incluyen la caja, la impresora, la computadora, pero, la ventaja de esas, es de que su impresora, se puede conectar a la computadora, y puedes generar, códigos de barras, y las imprimes, con la misma impresora, que imprimes tus tickets, de venta, y ya, nada más compras el rollo, de stickers, de stickers para etiquetas, y ya, entonces, no me cabe la cabeza, porque, click, no lo ha hecho, pero bueno, pero, 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 tengo una duda, porque, por ejemplo, tiene el de USB, y esto, yo no lo conecto, simplemente, esta funciona por Bluetooth, este sí, porque este, se conecta a la caja, del dinero, para que cuando, se imprime el recibo, se abre la caja, en automático, eso es lo que hace, esta función, de esta entrada, este, es una USB, y, este se conecta a la computadora, entonces, por el momento, me dijeron, los de clip, que no se puede, pero, quiero intentar un día, conectarlo a mi computadora, y ver si, mi computadora, lo detecta la impresora, y puedo imprimir, las etiquetas, con esta, si se puede, les aviso en los comentarios, y hago un TikTok, o un video para Instagram, y ahí lo verán, pero, pero bueno, entonces, este, esas son como que, las ventajas, y desventajas, que tiene clip, creo que, para muchos, es un poco decepcionante, si me hubiera gustado, que vinieran, más cositas, que siento, que son necesarias, básicas, y, lógicas, que, todo punto de venta, debe de tener, si, entonces, este, yo lo recomiendo más, si tienes un negocio, como que, un poco, ambulante, como yo, para tianguis, si tu negocio, va empezando, y si tu negocio, es como de, no sé, yo creo que es como más, como de comida, porque, no dependes tanto, de un inventario, como tal, o sea, no tienes que registrar, por ejemplo, vendí veintitantos platos, de, que tengas que vender, voy a vender diez mil, ¿no? y la registres, ¿no? o sea, como yo, que no le pongo el inventario, y nada más, cada vez que vendo, me sale, no lo tienes el inventario, lo quieres seguir vendiendo, pongo que sí, y al final del día, ya vendí, me sale un saldo de menos cincuenta, ¿no? de platos de ex cosa, ah, pues ya, ya me di cuenta, que vendí cincuenta, de esa cosa, entonces, eso se puede decir, que es como, un inventario, para los de cocina, ¿no? o los que venden comida, que no lo tengan así, como, tenis, o ropa, que ellos si tienen, un inventario guardado, y lo deben de registrar, para saber cuánto tienen, ellos, pues si se podría, nada más que, la cuestión de que, si tienen un empleado, y el empleado es vivo, pues podrían hacer, ese tipo de, malos rollos, de quitar cosas, del inventario, y pues clavárselas, ¿no? si ustedes no tienen, un segundo inventario, pero siento que es mucho trabajo, hacer dos inventarios, si ya hiciste tu inventario, en el clip, para que lo pasas, a una libreta, en este caso, si lo adquieres así, pues si lo vas a tener que hacer, porque si no, te van a picar los ojos, entonces, hay, bueno, les digo, existen puntos de venta, más completos, el software, está mucho mejor, entonces, esos, puntos de venta, tiene la opción de, del gerente o jefe, y la opción de empleado, que el empleado, no puede modificar, el inventario, no puede modificar nada, y nada más es, picar y vender, picar y vender, entonces, les recomiendo, que van a tener que buscar, otro tipo de punto de venta, clip, si lo quieren así, como ese tipo, que les digo, que les da miedo, que modifique el empleado, el punto de venta, les recomiendo, que no la compren, porque, si van a estar, con la intriga, de que si les está robando o no, pero, si ustedes, manejan su propio negocio, y todo, y van empezando, yo creo que, si les conviene, en esta situación, porque les digo, a mí, si me gustaba, por algo, lo adquirí, no les voy a mentir, si fue un poco decepcionante, en la cuestión, de que me hubiera gustado, que todo hubiera sido, desrecargable, hubiera estado, súper genial, para mí, pero bueno, tengo algunos planes, me voy a comprar, una batería portátil, de esas grandotas, así, y voy a conectar, ahí mi caja, de box, y el, la impresora, y pues con eso, estoy feliz, la tablet, no me puedo quejar, esa sí, mantiene carga, tiene internet gratis, para mí, me funciona, para los que vendemos, en bazares, o, en tianguis, pues la recomiendo, al 100, pues bueno amigos, eso sería prácticamente todo, espero les pudiera, resolver sus dudas, sus preguntas, espero que me comprendan, cómo se hace el inventario, si no, igualmente, déjenlo en los comentarios, y puedo hacer otro mini video, pero a lo mejor, más chiquito, un short, o un tiktok, de cómo se hace el inventario, súper cortito, lo más explicado posible, lo vuelvo a hacer, no tengo ningún problema, pero esperemos, que con este, si quede claro, pero les digo, si no, pues comenten, y vemos, cómo les resuelvo, la duda, pero, yo les invito, que la descarguen, les digo, es totalmente gratis, y les va a pedir, algunas cosas del SAT, así como tu, tu, RFC, todo eso, pero, no pasa nada, o sea, si no estás dado de alta, así como que, oye, pero tienes RFC, ponlo, y no pasa nada, mientras no, tú generes, cargos, por ejemplo, si la descargas, es para averiguar, cómo funciona, y todo eso, si tú no haces pagos con tarjeta, obviamente, no los vas a poder hacer, si no tienes el clip, entonces, no pasa nada, si los haces en efectivo, no es de que, el clip vaya de chismoso, y te acuse con el SAT, no, no pasa nada, simplemente, te registras y todo, y ya, y ya puedes, este, ir picándole, checar tu inventario, y todo eso, puedes ver, como yo lo hice, y te vas guiando, y lo haces, y vas a ver, que no es difícil, y ya una vez, si ves que si te anima, puedes empezar haciendo los puros, usar el software, para hacer puros pagos en efectivo, y así, de plano te animas, pues ya compras el clip, puedes empezar con los chiquitos, valen como 500 pesos, eso, pues está bastante bien, yo empecé con ese hace como 4 años, y es el que, vieron ahorita, y ya funciona bien, retiene buena carga, todavía a pesar del tiempo, y si lo uso bastante, entonces, me ha funcionado, pero ya si lo quieres, si te convenció de plano, y te interesa comprarte el clip, también te lo puedes comprar, y pues nada, no pasa nada, pero bueno, dejen su like, suscríbanse, compártanlo, sigan comentando sus dudas, yo les estaré contestando, y pues nada, yo soy Kaiser, y nos vemos en un próximo video, bye bye, esperen el próximo tutorial, de esas pendientes caminos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!